El Salmo 147 No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. No hay ningún poder que sea más grande que nuestro Dios. Él no se deslumbra por la capacidad ni por los talentos, ni las fuerzas, ni la habilidad de los hombres. Porque todo esto es su propia creación. Tanto nosotros como lo que recibimos pertenece a Dios. Los hombres fallamos y somos limitados. Debemos apegarnos solo al Señor y a ninguna otra cosa temporal. Él no espera de nosotros que lo deslumbremos con algún esfuerzo, sacrificio o talento, ya que solo se complace cuando sabiamente decidimos tener el mayor respeto y temor reverente hacia su persona. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso nos indica que cuando alguien desecha la ayuda de Dios, se revela o lo ignora, está siendo ignorante. Confiar significa saber que Dios lo gobierna todo y que nuestros esfuerzos y habilidades son una bendición duradera solo cuando los utilizamos confiando en que Él está ayudándonos y abriendo puertas con su gracia. Si aceptas la ayuda de Dios con humildad, confías en su amor y eres íntegro, su bendición estará en lo que hagas. Entonces, hagamos esta oración, Señor, hoy te pongo en primer lugar en mi vida y confío en que tu ayuda es lo más importante, porque tú eres quien gobierna todo y quien conoce todas las cosas. Entrego todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.